buenas chavales soy trevor y estamos aquí ahora mismo con mi amigo surgical goblin el real obviamente y está con la skin de brock que aún no ha salido podéis mirarlo vosotros mismos sólo hay estas tres se las han dado a los youtubers oficiales de supercel y nada le he dicho que si se quería grabar unas partidillas y aquí está bueno chavales estamos en la partida con surgical goblin mirar la skin está bastante guapa el lanzacohetes y a ver si podemos perfecto es un mortis está bastante chido era un fanboy de sus chicas a darle vueltas y a ver mirar los los cohetes sacan como unas estrellitas una estela y pues nada está guapa está guapa la esquina creo que se ha filtrado una imagen que decía que iba a valer 150 gemas no sé yo lo veo bastante cara por eso pero no sé al menos que el cohete fuera un dragón o algo así estaría muy guay así pero no me voy a concentrar porque ya sabéis ya me conocéis ya que cuando hablo no me juego muy bien se me da bastante bien la piper creo yo soy el primero de españa ahora y estoy muerto hay el auto del mortis puede no haber sido auto y que prefiera matar el mortero que a mí pero no lo creo vamos esta skin del blog que lleva el narcos este blog del otro equipo no me gusta nada tenía toda la tenía gemas y todo para comprármela cuando salió y no 10-1 esto será allí me he olvidado de decirlo pero con la nueva actualización que salió ayer el bounty ahora está reducido a a dos minutos de tiempo que está perfecto porque dos minutos si me diera bastante mierda y se hacía pesado jugar bounty pero bueno ahora estaba más ameno y está bastante guay ahora el bounty está mejor está en las opiniones como ya habéis visto a ver si me dan el star player perfecto y nos vemos en la siguiente partida ya estamos en la segunda partida también me olvidaba decir que este mapa de bounty es el primer día que sale es nuevo de la actu y los fondos mirar ahí que hay coches y es como una ciudad y tal es como un nuevo ambiente bastante chulo este mapa es curioso porque hay la valla y que sólo puedes salir no puedes salir por el medio del mapa sólo por los arbustillos esos que tirar conmigo pues eso está bastante guapo el mapa danos surgical vamos perdiendo no creo que perdamos esto creo que hay algo vamos perdiendo de 4 bueno ahí con x tú tío el joystick joder me movía súper raro tío lo tenía mal puesto mal puesto el puto jorge es que tío lo había pillado desde otra zona de oposición muy bueno muy bueno muere su vida molterazo ahí hasta aquí otro men aquí perfecto nada tengo mucho miedo de perder contra esta peña mucho miedo pone x no me jodas no le he dado qué buena qué buena no oh oh dios mío ganamos la puta partida no sé ni cómo joder me caí madre mía madre mía la tercera partida contra el x fortuna y el que a estos que son españoles un saludito también y a ver si podemos ganar van con un rico chet que lo han chetado mucho y está asquerosamente roto damos un tiro y y nada no le voy a conseguir voy a tirarle a la pipe voy a tirarle a la pipe no me lo voy a jugar porque hay un tío de píper con el arbusto no me lo voy a matar no me lo voy a dar no me voy a dar no me voy a dar y si ya de ikea de fondo haciendo ruidos y estamos muy bien la mierda muy bien la mierda tendré que hacer esto tío vale perfecto vale la pena oh no le mato por qué que buena esa tío que buena chavales que buena surgical tío te daba un beso ahora y al final lo hemos jugado mucho mejor que ellos y nada me voy a echar la última partidita con surgical y ya será estamos en la última partidita chavales ups 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 que era eso vale y a ver que si podemos ganar algunos tiros a ver si pido la pipe vámonos que tira perfecto ahora quiero pillar al block no si no 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 se ha salido con la subida una y surgical dos vale no me la voy a jugar aunque eso creo que no me ha matado cuatro estrellitas ya cinco ahora cinco cinco, seis por la verdad bueno voy a vengar me encanta si sirve en un plato frío col de mi corazón col de mi corazón estilo de auto aunque vale está temblando este pavote final hay que banear la cuenta chavales no se haga que terminar es chavales tirada gold por ahí y y y y y y y y ahí ya me dejó matar y pues nada le voy a preguntar a su musical si quiera de echar la última y si estáis escuchando esto ahora mismo es porque hay una una quinta partida ya estamos en la última partida chavales pero lo siento mucho no podré comenzar con música no e ellos no nosotros no e ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!